A la serie en la cita no te olvides, hey, tengo muchas cositas que te quiero decir, hey Yo no sé qué está pasando con la santa sociedad, que unos sufren de catarro y otros de envidia na' más A la serie en la cita no te olvides, hey, tengo muchas cositas que te quiero decir, hey Oh María, madre mía, ay, consuelo del mortal, amparame y guíame a la patria celestial A la serie en la cita no te olvides, hey, tengo muchas cositas que te quiero decir, hey Hey No es por narina, la calle está durísima, no es por narina, la calle está durísima La calle se ha puesto dura y no se sabe quién es quién, oye mira doble cara, yo te digo que tú no eres my friend No es por narina, la calle está durísima, no es por narina, la calle está durísima Hey La calle está durísima Buena que buena la lotería y no me saco na' La calle está durísima Y un chavo prieto me voy a sacar La calle está durísima Tengo que salir a la calle a trabajar La calle está durísima Para volverme a comprar un bonito cabildo La calle está durísima La calle está durísima Cuídate que te cae Camina, 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 camina La calle está durísima La calle está durísima La calle está durísima Cuánto rico que yo me voy a tirar La calle está durísima En la mañana a la hora no me molesta La calle está durísima Pero yo sigo vacilando La calle está durísima Oye que son como no somos iguales de verdad La calle está durísima No es por narina La calle está durísima No es por narina La calle está durísima La calle está durísima Y la calle está durísima No es por narina